Quiero compartirles un principio que está en toda la escritura Y prácticamente podríamos decir que es uno de los principios Si no el que más determina las cosas en nuestra vida Ese principio tiene que ver con el ser primero Y no hablo de una competencia, hablo de prioridades Y para esto vamos a ir a la escritura Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 11 verso 16 Me encanta este verso, en esta versión me fascina Y dice, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea En realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol Entonces también las ramas del árbol le pertenecen ¿Qué versículo tan más precioso? Para ayudarnos a entender esto que vamos a compartir hoy Lo cual hemos titulado Las Primicias Dile que está al lado, Las Primicias Acompáñame a orar por unos segundos Espíritu Santo, gracias por tu presencia Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas Gracias por tu palabra Señor Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes hoy Hacer ajustes en nuestra vida Para que por voluntad propia, por entendimiento Podamos nosotros ajustar nuestras prioridades Y ponerte a ti primero Entender este principio Señor Que tu palabra enseña de las primicias Para que podamos ser bendecidos a través de ellas Señor ayúdame a poder articularlo claramente Y sencillo para que podamos entenderlo Y practicarlo y así poder gozar De cada uno de esos beneficios Que tu palabra nos enseña Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús Y todo en eje global Dice fuerte Denle un aplauso a Jesucristo Una vez más Y quiero hacerle una pregunta Yo sé que por educación La respuesta va a ser sí Y quizá la respuesta obvia Debería de ser sí Pero creo que Que esta pregunta Debería de formularse interiormente Y es la siguiente ¿Es Dios realmente Lo primero en nuestras vidas? Muy sencilla Pero creo que Hace falta Hacer una introspección Y preguntarnos Si realmente Dios Es lo primero en nuestras vidas La forma de poder descubrirlo Es ver Qué prioridad le damos La forma de descubrirlo Es ver nuestras acciones Del día a día Y quizá Nos vamos a dar cuenta Que aunque la respuesta obvia Debería de ser sí La realidad es que Es un más o menos Es que quizá No es el primer lugar Quizás lo segundo Quizás lo tercero Quizás lo quinto Quizá ni siquiera Tiene un lugar En el top 10 Solamente está En una vitrina En nuestra alma Que dice Rómpase En caso De emergencia Entonces Al momento De encontrarnos Con este shock En la realidad De que Parece ser Que Dios No es primero Vamos a encontrarnos Con una verdad Que nos va a golpear Y es que Cuando Dios No es primero En nuestras vidas Nuestras vidas No van a tener Un orden Todo va a estar Fuera de lugar Todo va a estar Por todos lados Y es donde Tristemente Podemos ver Que sentimos Que la vida Nos agobia Que nos pesa Que no podemos más Y decimos frases Como Ay yo necesito Unas vacaciones Pero te vas De vacaciones Y luego necesitas Unas vacaciones De tus vacaciones Porque el estrés La ansiedad Y el agobio No se fue En la playa Ahora te estresaste Porque no te dieron La piña colada A tiempo Que tú querías Es una cuestión De una Un engaño Que tenemos Que pensamos Que al separarnos De actividades Vamos a tener paz La respuesta Está en nuestras Prioridades Porque tampoco Estoy diciendo De ninguna manera Que cuando ponemos A Dios primero No tenemos problemas En la vida No estoy diciendo eso De hecho Lo que la palabra Nos enseña Es que cuando Dios está primero En el orden Que es el único Que Él puede estar Porque si Dios No está primero Entonces no está Somos nosotros Los que nos engañamos Pues yo creo Que es número tres Si Dios No está En el primer lugar Dios no está Porque Él no acepta Otro lugar Y lo que tenemos Que aprender Es que cuando Lo ponemos En primer lugar No desaparecen Los problemas Pero como Él está En la prioridad Él Camina Con nosotros Y nos ayuda A tomar Las direcciones Concretas Y correctas Para salir Para salir De esas situaciones O darnos cuenta Que esa situación No vino Para destruirnos Quizá vino Para promovernos Y para eso Hay un principio Que nosotros Practicamos Por lo general Nos vamos a dar Y nos vamos a dar cuenta Desde ahí Que Dios No es primero Tenemos perdidas Porque nos acabamos De despertar Y nos vamos a dar cuenta Que después de eso Tenemos que arreglarnos Porque tenemos que salir Y después de eso Y cuando vienes a ver Dios quedó En N número Y te das cuenta Que en tu mente Dios no es primero Luego Nos vamos a dar cuenta Que también En cosas Que son importantes También Están Fuera del orden Porque como Dios No es primero También la familia No es primero También la paz No es primero También muchísimas cosas Y curiosamente Cuando Dios Está en el orden Correcto Todo lo demás Empieza a embonar Y para eso Dios nos Nos enseña Que para educarnos Practicamos Esto que se llaman Primicias Prácticamente Lo que las primicias Hacen Lo que las primicias Son Es que las primicias Aseguran Y bendicen Todo lo demás Y es algo Y es algo Que cuando lo vemos Desde una perspectiva Lógica Decimos Tiene sentido Pero cuando Estamos en la posición De practicarlo Se siente absurdo Se siente Loco Se siente Abusivo E inclusive Descabellado Profundicemos En esto ¿Qué son Las primicias? Vamos Vamos a definir Esto porque Creo que Pensamos que Como la palabra Es primicias De primero Decimos pues Es las primeras Cosas Sí Pero la raíz De esta palabra Hebrea Es la palabra Vikirum Que significa Ojo Una promesa Por venir Eso es lo que Significan primicias Solamente entender El significado De la palabra Ya cambia El contexto Con el cual Lo practicamos Porque si solo Yo entiendo Que primicias Es lo primero Pues lo primero Ahí está Y ojo Mi vocabulario Ya lo di Que eso es incorrecto Las primicias No se dan Ahorita lo vamos A aprender Pero cuando Entiendo Que las primicias Son una promesa Por venir Entonces Ya me afino Y me pongo Bien sensible Porque yo quiero Que esa promesa Venga Entonces Quiero practicar El principio Para que eso suceda Esta palabra Vikirum Por supuesto Que está conectada A otra raíz De una palabra Hebrea Que se llama Bekor Que significa El primogénito Pero cuando Vemos en la Biblia Escenas De la primicia Humanamente Se siente Ilógico Y un gran ejemplo Es en Génesis Capítulo 22 Cuando Dios Mismo Va con Abraham Y le pide Al hijo De la promesa A Isaac Y obviamente Si ese escenario Se repitiera En la sociedad Moderna Abraham Tuviera orden De aprehensión Y se seguiría El delito Por oficio Porque Fue un intento De homicidio El levantar El cochillo Para matar A su propio Hijo Y aunque Abraham Estaba Muy afligido Por lo que Dios Le dijo Que estaba Esperando De él Obedeció Confió En Dios Y bendita Sea la palabra Del Señor Que encontramos Que el desenlace De la historia Fue que Dios No permitió Que Abraham Matara Su hijo Sino que Le dijo Ahora conozco Que ya me temes Ahora conozco Que ya me amas Pero es una idea Descabellada Pero de alguna Forma No para ahí La escritura Vemos otra Historia La cual El día de hoy Se haría Viral Y tendríamos Reporteros Acabando Al profeta Elías Porque Elías Sale de una Cueva Estaba en un ayuno Por cierto Y Dios le dice Ve a Azareta Y ahí va a haber Una viuda Que te va a dar De comer Y allá va Elías Y se encuentra Esta viuda Recogiendo madera Y le dice Que haces Pues aquí Nada más Bueno Ya saben La Biblia Yo parafraseo Un poquito La Biblia Aquí estábamos Recogiendo madera Y le dijo Que vas a hacer Ahorita con esa madera Pues la verdad Sinceramente Iba yo a regresar A mi casa A preparar El horno Agarrar un poquito De masa Y hacer una torta Para dársela De comer a mi hijo Y a mí Y después Echarnos a morir Porque no tenemos Nada más Y miren Lo aprovechado Lo abusivo Lo desgraciado Los tipos Como tú Una dos O estamos en el mismo Espíritu Miren lo que le dice El profeta Elías Ah Ah Entonces Entonces Hazme primero A mí Una torta Y luego Ve si comen Tú y tu hijo Ah ¿Cómo se atreve A quitarle El último Bocado A una Viuda Que le está Diciendo Que es lo último Que tiene para comer Y que se va a echar A morir Porque si lo vemos De la perspectiva Que era el último Bocado Tenemos razón Pero si lo vemos De la perspectiva Que era lo primero Que iba a ofrecer Para que se desatara algo Es otra historia Por eso Si entendemos Solamente Que primicias Es lo primero Está incompleto Pero si entendemos Que primicias Es una promesa Que va a venir Entonces Se cierra El concepto Las primicias De hecho Desafían El tiempo En pasado Presente Y futuro Por eso Podría decirle Que las primicias Son acto De gratitud Por el pasado De fe En el presente Y de visión Para el futuro Lleva Los tres Tiempos En el cual El ser humano Estamos Funcionando En esta realidad Pero para poder Ir más A fondo Y entender El concepto Concreto De la naturaleza De este principio De las primicias Vamos De una manera Muy sencilla A definirlo Con un versículo Que voy a Intentar Plasmarlo En diferentes Versiones Para que veamos Este concepto Tan lindo De primicias Podemos decir Lo siguiente Lo que creo Que es obvio Las primicias Es lo primero Diga conmigo Las primicias Es lo primero Ahora la Biblia Dice en Romano Proverbios Perdón Capítulo 3 Verso 9 Dice Honra Al Señor Con tus riquezas Y con Los primeros Frutos De tus cosechas Así tus graneros Se irán a reventar Y tus bodegas Rebozarán De vino Nuevo Ok Perfecto Entendemos Primicias Es lo primero Pero que tal Si le subimos Una rayita A este concepto Y No solamente Lo vemos Como lo primero Sino que Podemos Instalar En nuestro interior Que las primicias Siempre Va a ser Lo mejor No solo Lo primero Sino que Es lo Mejor Y este Mismo verso En la versión Traducción Viviente Dice Honra al Señor Con tus riquezas Con tus riquezas Perdón Y con Lo mejor De todo Lo que Produces Entonces Hay una consecuencia Él llenará Tus graneros Y tus tinajas Se desbordarán De buen Vino Ok Día conmigo Primero Lo mejor Y que tal Si le añadimos Más Porque me encanta La escritura Que cuando leemos La biblia Yo siempre se le he dicho Esto al discipulado Es como una cebollita Son capas Y uno va Profundizando Y la escritura Siempre te va llevando A un concepto Más claro De lo que es Las primicias Es lo primero Las primicias Son lo mejor Pero aquí viene Las primicias Siempre va a ser Lo más importante Dentro de lo primero Que es lo mejor Aún lo más importante Lo más importante Y en la versión Traducción viviente Perdón La TLA Lenguaje actual Dice Demuéstrale a Dios Que para ti Él es Lo más Importante Trae de lo que tienes Y de todo lo que ganes Así nunca Te faltará Ni comida Ni bebida Ok No solamente Es lo primero No solamente Es lo mejor Sino que es lo más Importante Y en mi versión Favorita de la escritura Que me encanta leer Devocionalmente Que es The Message El mensaje Dice lo siguiente Honra a Dios Con todo lo que posees Día conmigo Trae Trae Más fuerte Trae No se le olvide Esa palabra Trae lo primero Y lo mejor Tus graneros Reventarán O sea Una cosa es que se llenen Otra cosa es que revienten Tus vinos Se rebosarán Y esto Al unirlo Entendemos que entonces Las primicias Es lo primero De lo mejor De lo más importante Que yo tengo Y esto No lo hago Para aplacar algo Lo hago Porque entiendo Que no es lo último Es lo primero De la promesa Que va a venir Y esto Me da un entendimiento Claro Y si usted Es un inversionista Si usted Es una persona Lógica Coherente En cuestiones Administrativas Y financieras Se va a dar cuenta Que eso es un ganar Ganar Porque Termina la colita De la recesión En un aspecto Y empieza El pico A la alta Es una forma Espiritual De hacernos entender En el mundo natural Que lo que Dios quiere Es asegurarnos Y bendecirnos Ahora Aquí le voy a lanzar Una curva En nuestro Forma de hablar Cuando decimos De las primicias Inclusive Y lo decimos Con una buena intención Un buen corazón Decimos Voy a dar Mi primicia ¿Cuántos han dicho eso? Oye Ya dice tu primicia O tienes que dar Tu primicia Frases como esas Lo cual Suenan Pues No tan mal Pero eso No es el principio Bíblico Porque aquí viene Las primicias No se pueden dar ¿Cómo pasó? Si Las primicias No se dan Según la escritura Las primicias Se ofrecen Se ofrecen Hay una gran diferencia Uno puede darle Ofrenda a Dios Das de lo que Está en tu corazón Pero la primicia No se da La primicia Se ofrece Y quiero Poder Llevarle En la escritura ¿Cómo funciona esto? En números Capítulo 18 Verso 12 Dice la escritura También Hablándole Del pueblo Para Dios Son tuyos Los primeros Frutos De la cosecha Que el pueblo Ojo Trae Para Ofrecer Al Señor Lo mejor Del aceite De oliva Y del grano Se va a dar cuenta Usted Si lee la escritura En cada pasaje Que toque primicias Que la Biblia Nunca utiliza La palabra Dar No importa la versión Siempre Va a alternarla Entre traer U ofrecer Traer U ofrecer Pastor Y esto Que significa Que nosotros No podemos Dar primicias ¿Por qué? Porque no podemos Dar lo que No nos pertenece La primicia No es de usted Ni es mía Es de Dios Es de Dios Es de Dios Por eso Solamente La traemos Y la ofrecemos Como diciendo Entiendo Que esto es tuyo Y te pertenece O sea Que ni siquiera Lo que voy a decir Va a ser fuerte Y a lo mejor Va a incomodar A mucha gente Pero le cuento Es para bendición No es una opción Ofrecer la primicia A Dios Y traerla Es simplemente Ser inteligentes Es simplemente Una cuestión De decir ¿Esto es tuyo? Ok ¿Esto es tuyo? Ahí está Te lo doy Te lo traigo Te lo ofrezco Porque La ofrenda Es de lo que Dios te bendice Y de lo que Dios te bendice Entonces tú dices Ok De mi corazón Sale esto Darte Pero la primicia Te la ofrezco Te la ofrezco Solo podemos Traerlas Y por ejemplo Vemos más casos En la Biblia Le digo Está inundada De este principio Vemos el ejemplo De Jericó ¿Por qué cuando Van a conquistar Jericó Dios dice Que de la ciudad De Jericó Trajeran todo el oro Y toda la plata Y que fueran llevados A la casa del Señor ¿Por qué? Porque Jericó Fue la primera ciudad De la tierra prometida Dios no dijo Conquisten todo Y ya que conquistaron Pues si sale De su corazón Denme a mí Dios dijo No, no, no Cuando dejes a Jericó Toda la plata Y todo el oro Ofrezcánmelo En mi casa Y eso es importante Entenderlo Porque A veces nosotros Queremos funcionar Al revés Porque tenemos Nuestras prioridades Al revés Queremos Que Dios primero Bendiga Para luego Nosotros ofrecer Y es al revés Es como la viuda Ofreces Y luego Dios te bendice Te voy a decir Una vez más Ofreces Traes Y luego Dios te bendice Eso es Increíblemente Hermoso Por la siguiente razón Pastor es que No tengo mucho Casi no tengo nada Perfecto Entonces lo que tú Puedas ofrecer Y traerle a Dios Como primicia Es la señal De que viene Una promesa En camino Ese es el poder De las primicias Ahora Creo que uno De los ejemplos Más drásticos De esto Es el ejemplo De Caín y de Abel Y conocemos La historia Pero vamos a ver Lo que dice La Biblia En este pasaje Porque nos va a ayudar A hacer una Introspección También Personal Pero ver también Lo que sucedió En la historia En Génesis 4 Del 3 al 5 Dice Y con el paso Del tiempo Caín trajo Una ofrenda Del fruto De la tierra El Señor Abel También trajo La primicia De su rebaño Y de su grasa Y el Señor Respetó a Abel Y a su primicia Pero no le agradó Caín Y su ofrenda Tardía ¿Qué fue lo que pasó En esto? Porque A lo mejor En cuento de niños La Biblia nos dice Que Caín Trajo el fruto De la tierra Y Abel Trajo un corderito Y mucha gente dice No es que La onda fue que Esto fue un sacrificio Y eso fueron frutas Pero eso no fue Lo que realmente Determinó Que Dios Respetara Y le agradara La ofrenda de Abel El problema fue que Lo que Caín Le quiso dar a Dios Primeramente fue tarde Estamos en enero Primer mes del año La primicia No la damos en octubre La damos en enero Aunque cada vez Que se empieza Algo Hay que tener Este principio Viviendo Prácticamente De siempre estar Activos En nuestra primicia Caín Trajo esta ofrenda Tardía Pasó el tiempo Pero lo que Determinó Que Dios Respetara Se lo voy a poner Se lo voy a poner Así sencillo Dios Nunca Podrá Aceptar El segundo lugar Porque Él Es Primero Yo no sé De dónde salió La palabra Limosna Para Tener una connotación De darle a Dios La limosna La limosna Aún Bíblicamente Es para Darla A los Pobres A Dios No se le da Limosna A Dios Se le da Del corazón Pero en las Primicias Esto es algo Súper delicado Porque hay veces Y por favor No quiero que se sienta Juzgado Estamos en la onda De que Será que la doy No la doy Para empezar No la damos La traemos Y la ofrecemos Porque ni siquiera Nos pertenece No es nuestro Es de Dios Y si somos inteligentes Decimos Esto es tuyo No lo toco Es tuyo Ahora Como eso es un principio Que tú me enseñas Ahora estoy Expectante De la promesa Que tiene que venir Ahora Vamos a aplicar Todo esto ¿Me están siguiendo En esta mañana? ¿Por qué Esto es importante Para nosotros? ¿Por qué Estamos hablando De primicias? No solamente Por una tradición No solamente Nada que ver Es un principio Bíblico Pero sobre todo Vamos a irnos A la hora ¿Por qué Esto es importante Para nosotros? Por lo que viene ¿Y qué es lo que viene En este 2023? Ojo Dile que está a tu lado No te vayas a poner triste No te vaya a dar Un ataque de pánico Dile Pero Quiero que sepas Lo que proféticamente Viene en este año El año 2023 Va a ser un año Donde Va a haber Una recesión financiera Ni un solo amén Que bueno El hermano Queda bien El 2023 Va a ser un año Donde el alimento Va a escasear Por favor No se pongan tristes Aguante tantito El 2023 Va a ser un año Donde se va a incrementar La deuda personal Ya se va a dar cuenta En mucha gente Que les rodea Este factor No es que Este sea chismoso Pero si por ahí Sabe usted Cuánto debe alguien Si no conoce Al Señor Y no sigue Los principios De la palabra Investigue en diciembre Cuando deba Cuánto debe Y se va a dar cuenta Que se incrementó Absurdamente Su deuda El alimento No va a ser abundante Viene una recesión Financiera Muy fuerte Hay gente Que está muy contenta Porque bajó el dólar No han entendido Cómo se mueve Todo esto Y lo que viene Y es una cuestión De que es Inminente Pero Para aquellos Que estamos En Cristo En medio De una recesión Dios va a dar Recursos Y oportunidades En medio De una recesión En medio De que el alimento Va a escasear Dios Ya lo leímos Va a traer Va a hacer Que tus lagares Revienten Va a hacer Que tus vinos Se derramen ¿Por qué? Porque así Es como Dios Funciona En medio De que La deuda Se va a incrementar Para muchos Dios te va a dar El recurso Para ser Totalmente Libres de deudas Pero sobre todo Te va a dar Sabiduría Sabiduría Imagínate Que Dios Te da la estrategia Y sales Para pagar Tu tarjeta Que se te fue En Shane Y ya que La limpiaste Te vuelves A meter A embarcarte No Dios No funciona así Dios Dios No funciona así Te va a dar Sabiduría Para salir De eso Ahora Quiero hablarles En esta parte Porque ¿Por qué hablamos De primicias? Por lo que viene Y empezar el año De una forma correcta En este principio Es muy importante Sobre todo En el área De nuestra economía El 2023 En el calendario Judío Es el 5783 Ese es el año Que está corriendo En el calendario Judío Para nosotros Es el 2023 Ahora mire Lo curioso De esto Si usted agarra El 5 El 7 El 8 Y el 3 Y lo suma Da el 23 Por eso hay una conexión Muy linda Y los números En la escritura Tienen significado El número 5 Es un número De gracia El número 7 Es un número De la manifestación De la presencia Del Espíritu Santo El 8 Es un número De nuevos comienzos Y el 3 Es un número De estar completos Diga conmigo Completos Más fuerte Completos Así más fuerte Ya completos Y este patrón Usted lo va a estar Lo ve repetido En la escritura Y lo va a estar Viendo Cómo se repite Perdón En este año Se va a dar cuenta Que por primera vez De hecho Coinciden En el calendario Judío Y en el calendario Gregoriano Este número 3 Este número 3 Por ejemplo En el Antiguo Testamento Vemos los atrios El lugar santo Y el lugar santísimo Y vemos en el Nuevo Testamento Que Jesús dice Que cuando la buena semilla La semilla cae en buena tierra Esta da fruto Al 30 Al 60 Y ayúdame Al 100% Vemos en el Antiguo Testamento Un Dios trigeneracional De Saúl De David Y de Salomón Como reyes Y en jerarquía Desde un inicio En Abraham En Isaac Y en Jacob Vemos en el Nuevo Testamento Que la Biblia dice En Corintios Que lo más grande Que hay Es la fe La esperanza Y el amor En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Vemos el proceso Del pueblo Israel De Egipto El desierto Y la tierra prometida Vemos desde la creación Que para poder nosotros Guiarnos En este espacio De tiempo De lugar Dios creó El sol La luna Las estrellas Vamos a ver Que vivimos En esto Que se llama Pasado Presente Y futuro Y que Jesús Tuvo un círculo Íntimo De discípulos Que fueron Pedro Santiago Y Juan Vemos este patrón Repetirse Pero muchísimas veces En la escritura Y aquí viene Este número En el calendario judío 83 Verá Nosotros Todos los demás Excepto Israel Nosotros tenemos Números y letras Es decir A, B, C, D Hasta la Z Y uno Al nueve Y de ahí el cero Se conjugan Hasta infinidad De números Pero Israel Y los judíos Sus letras Son números Al mismo tiempo Y sus números Son letras Es una onda Muy compleja De entender A veces Este número Que para nosotros Es 83 Es lo que Se llama en hebreo El P Gimel Y es un acrónimo De una palabra Compuesta Que es Parhash Gedolah Y eso significa Una cosa Grandes Medios De vida Que significa Que el 20 23 Al justo Dios va a abrir Grandes Medios De vida Ahora Eso es importante Entender ¿Por qué? Porque lo vamos a conectar Ahorita con las primicias Lo que activa Todo esto Es poner a Dios Primero Lo que activa Todo esto Nuestra vida Económica Y financiera Es practicar El principio De las primicias Y esta palabra Gimel También es la raíz De una palabra Que se utiliza mucho En la escritura Para llamarlo Los camellos Los animalitos Porque en la Biblia El camello Representa Riqueza Para medir la riqueza De alguien Por ejemplo Van a ver Dice Abraham era Riquísimo Y a continuación Decía Porque tenían 400 mil Trillones de camellos O sea Vemos a Salomón Lo mismo Camellos Vemos a Job Por ejemplo Su riqueza Se medía En camellos Hasta el día de hoy Si usted lleva Una chava Allá Al Medio Oriente Y la chava Está bendecida Pues o sea Como que Allá llegan Y te dicen Hermano Te doy 40 camellos Por ella Porque allá Así funciona La onda Y uno lo piensa Eso pasó Con una prima Mira De hecho Allá estaba Mi prima Y se le acercó Un árabe A mi tío Y le dijo 40 camellos Dice mi tío Que Un ratito Como dijo Esta es mi oportunidad Porque Allá Los camellos Representan Riqueza Y escrituralmente Gimel Es un año En el cual Sale Prosperidad Y abundancia Pero solo Para los justos ¿Sabe Qué significa Esto? Que entonces Es un año De transferencia Es un año De transferencia Donde la riqueza Del impío Va a ser Transferida Al justo Es un año Pero ¿Cómo soy justo? Poniendo a Dios Primero Y es donde Viene la onda Yo estoy Más emocionado Y expectante De dar De dar De dar Mi primicia No Por lo que Sale De mi Cuenta Y de mi Bolsillo Sino por La promesa Que va a venir Y de verdad Esos últimos días Junto con mi esposa Hemos tenido Pláticas Donde Sentimos de parte Dios Algo muy lindo Muy lindo En la parte financiera Porque sabemos Que eso es un año Súper difícil Gente Gente se va a suicidar Por sus problemas Económicos Gente va a perder La cordura Por sus problemas Económicos Pero aquellos Que pongamos A Dios Primero Vamos a encontrar Que el 2023 Es el año De los grandes medios Y de la riqueza Para el justo Es el año De los grandes medios Y de la riqueza Para el justo Y ojo El 2023 Es el año De los bienes Y raíces Ojo ¿Cuántos de aquí Están involucrados Están involucrados Que tienen que ver Con bienes y raíces Ok Ahí les va O ¿Cuántos de los Que están aquí Están vendiendo Casa O comprando casa Levante la mano Levanta la mano Todos los que están Involucrados con eso Hay una palabra Que es la palabra Goshen Esta palabra Es una palabra hebrea Y es La ejemplificación Cuando José En Génesis Interpreta el sueño De Faraón E interpretando El sueño de Faraón Él empieza A administrar La tierra Y Egipto Se vuelve Una superpotencia Mundial Porque José Inteligentemente Administra el grano Administra las riquezas Y la tierra Se volvió Tan fértil Ahora La ubicación Geográfica De Egipto No es para que La tierra Sea fértil Pero sucedió Y se le dio Un nombre a esa tierra Se le llamó La tierra De Goshen Significa Que aunque Hay arena Era fértil Que aunque Había escasez En todos lados Allá había Abundancia Ahora Eso es algo Se lo estoy diciendo Como su pastor Dios me dijo Este año Es un año De los bienes Y raíces Como nunca Quiere decir Que si usted Le ha creído a Dios Por una casa Ese es el año Si le ha creído a Dios Para vender propiedades Ese es el año Si usted se dedica A la venta De bienes Y raíces Ese es el año De su Goshen Para que su promotoría O donde se trabaje Se vaya A otro Nivel Ojo Esto es Si usted lo recibe Por fe O no Porque si usted Dice la escritura En Eclesiastes Si solo te sientas A ver el cielo A ver como pasa El gorrión No vas a hacer nada Pero el que no se cansa Su mano De estar activo Eso es otra cosa Eso es lo que dice La Biblia Y ahora 20, 23 Dios me dijo Que ese es un año De usar el lapicero ¿Qué significa eso? Es un año Para la creatividad Es que Es que Es que Yo Compone Si te debo Estas canciones Compón canciones Escribe libros Sé creativo Porque ese es un año Donde Dios Va a sacar Muchísimas cosas Que estaban ocultas En gabinetes Por muchos años Tú puedes tomar La decisión De quedarte En tu temor Y decir Ay es que me da pena Es que está feo Es que no sé qué cosa Ok Ahí quédate Pero si tú dices Esa palabra es para mí Y cuando digo lapicero Lo digo de una forma Poética Porque a lo mejor Escribes en tu computadora O en tu teléfono O en cincel Yo no sé cómo escribes tú Pero la onda Es de que Utiliza tu creatividad Ingenieros civiles Arquitectos Traza Traza Empieza Empieza a usar El lapicero Eso es un año Que Dios va a bendecir A todos aquellos Que se muevan Creativamente De esa manera Y ojo Y eso a mí me emociona Porque cuando Dios Me lo habló Yo dije Dios mío 2023 Es un año De los negocios Secundarios ¿Qué significa esto? Que tú vas a tener Tu empleo Tu trabajo En donde estás O tu emprendimiento Pero Dios te va a dar ideas Lo que le llamamos aquí Negocitos De negocios secundarios Aquí viene Un cambio geográfico No resuelve tu problema Lo que resuelve tu problema Es poner a Dios primero No es que aquí Está malísimo Está para el perro Y que sí La verdad Sale Así como que tú digas Que está muy bien Pero para el justo Porque si no Vas a empezar A un patrón En tu vida Ahora tú vas a empezar A vivir en la tierra Donde hay oportunidades Cuando se te olvidó Que la promesa es de Dios Es que tú eres la oportunidad Y tú eres la bendición No es que ahora me voy a Dubái Porque ya en Dubái Hay riqueza Vas a ser uno más Que está allá Que se fue a buscar Una oportunidad Si Dios te lo dijo Adelante Si ustedes me preguntan Pastor ¿Por qué vive en Villahermosa? Porque Dios no me deja irme Esa es la verdad Porque sinceramente Hace muchos años Ya me hubiera ido aquí Odio el calor Amo mi tierra Pero odio el calor O sea Es una cosa No me acostumbro Después de 40 años De vivir acá El calor Y yo No No Lo reprendo Pero amo mi tierra Con toda mi alma Sin embargo He tenido ofrecimientos De otros lugares Me han propuesto Muchísimas cosas En otros países Yo digo No ¿Por qué? No te puedo decir Sé el propósito de Dios Y estoy súper feliz con eso Lo que no sé feliz Fue el calor Pero aquí voy con esto De que en otros lugares Hay oportunidades Pero a mí Lo que me mueve Es la palabra de Dios Que dice Tú serás bendición En donde tú estés Tú vas a ser la oportunidad Y en la tierra Donde llaman estéril Tú vas a ser Que esa tierra produzca Leche Y miel Y esto Se activa Con las primicias Vienen negocios secundarios Que no te imaginas Y de hecho Yo ahorita La ganas Ahorita como que Estamos en ayuno De no carnes Le sacaron unos nachos Unas palomitas Eché a andar Aproximadamente Ahorita 12 negocios secundarios No te voy a decir Cuáles son Cuando peguen Se los voy a compartir Y la onda es Que son desde casa Y de verdad Ahorita Es la primera vez Que lo hablo No he hablado con nadie ¿A dónde lo vine a hablar? A veces A veces Llegamos de la intercesión Y llegamos a la casa Y estoy en el cuarto Con mi esposa Y me dice ¿A dónde vas? Le digo Hacer dinero En serio Y bajo Y digo Señor A ver A ver A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y los eché a andar Y estoy monitoreando Ahorita Tengo unos días Y el Señor me dice ¿Vas a darte cuenta? ¿Cómo esto va a ir? Y le dije ¿Por qué? Me dice Porque este año Es un portal para esto Para negocios secundarios ¿Por qué todo esto Está sucediendo? ¿Por qué Dios? Porque viene una onda Para el mundo Si ustedes investigan Hay recesiones En la historia De la humanidad Muy fuertes La de 1929 Ha sido una de las más fuertes Del mundo De la historia La del 2008 Fue otra recesión Fuertísima Pero la que viene En 2023 Va a ser una de las Más Más Fuertes Y en medio De esa recesión El justo va a prosperar El Hijo de Dios Va a prosperar No por ser superior A nadie Sino porque ha puesto A Dios primero Todo esto se activa Con las primicias Una vez más Leamos Proverbios Capítulo 13 Si me ayuda Alí en el piano A pasar Honra al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Entonces Tus graneros Se llenarán Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Levanta tus manitos Y yo recibo esto Quiero terminar ¿Qué sucede Cuando ofrecemos Nuestra primicia? ¿Qué sucede? Se activa todo esto Profético En nuestras vidas Ojo Yo entiendo Estar sentado En un lugar Y que te digan Ese tipo de cosas Créeme Tú puedes tomar La decisión De decir Ese Chelito Está loco No es la primera vez Que me lo ha dicho De hecho No creas Que me siento Muy cómodo De andar diciendo Dios me dijo No me gustan A mí muchas cosas Pero ¿Qué puedo hacer? Dios me habla No lo puedo esconder Y no me atrevería A quedarme con algo Que Dios me dijo Que lo hablara Eso sí La obediencia a Dios A mí vale Perder la reputación Mientras Dios me diga Que lo haga Lo voy a hacer Si Dios me dice Vístete de cepillín Y póntete Lo voy a hacer Yo no tengo problema Con eso Pero el día de hoy Más que nunca Este principio De la primicia Lo activé En mi vida Me da risa Que ahora En estos días Bueno no me da risa Que mi esposa Estuvo un poquito Delicada Pero Andaba ella Afanada En el buen sentido De querer dar Su primicia Y por X O por Y En algún servicio Tenía que ir A la consulta Con el doctor O algo así Y no se pudo dar Y el miércoles Estábamos O el viernes El viernes Estábamos sentados Y voy a dar Mi primicia Y yo le dije ¿Por qué no la vas El domingo? No, no, no Ya no la soporto Tengo que dar Cómo me encantó eso Ese sentido De urgencia De activar Un principio En nuestra vida Curiosamente Hilándolo Por acá andas ya La dio el viernes Y del viernes Para acá Te diste cuenta Que se activaron Un chorro de cosas De ondas Que nos han mandado Y de cosas Que se han dado Y yo digo Qué barato Señor De verdad Es que tu palabra No miente Ahora ¿Sabes qué es la onda Que ahorita está pasando? Que el enemigo Quiere distraerte De tal forma Que te alcance Febrero y marzo Y no lo hayas Activado al principio Porque vas a decir Tenía cosas Más importantes Y Dios dice Tienes razón Eso fue Más importante Y como es más importante Ahora entras A pasar el año Como todos los demás Como que ahorita Están pensando mucho Siento en el espíritu Qué calladitos están Ustedes son más escandalosos No es tu último bocado Es el principio De tu promesa Y ojo Para todos aquellos Que dicen Esa iglesia Como pie en dinero No usted aquí No tiene que dar Ni un solo peso Por el amor de Dios Dios no necesita Su dinero No tiene que dar Nada No sé si fue claro Con lo que estoy diciendo Usted no tiene que dar Ni un solo peso Aquí hemos decidido Tener un valor Que la generosidad Es nuestro privilegio Pero esto Ni siquiera es generosidad Eso es un principio Es un principio Un principio Que aplique En el mundo natural Como que si no pagas Estos impuestos En marzo Te van a meter A la cárcel En junio Imagínate que dices No Yo no creo En hacienda Creas o no Te van a poner Las óptimas Y te van a dar Te van a regalar Un auto De formal Prisión No importa Que lo creas O no Es un principio Así son las primicias No importa No importa Que lo creamos O no Esto funciona Si usted se siente Incómodo Por favor No se sienta Incómodo Disfrute la presencia De Dios Relájese Y regrese A su casa Pero si usted dice Hay algo en mi interior Que Dios está trayendo Y yo quiero ser obediente Es más Quiero probar a Dios Me encanta Que el área financiera Es la única En la escritura Que Dios te dice Pruébame Y en otras dice No me atiendes No teme Pero en esta te dice Pruébame Es la única Me encanta Es esa calepuntas De Dios En esa parte Cuando Activamos este principio ¿Qué sucede? ¿Qué sucede Con nuestra primicia? Primeramente La bendición de Dios Reposará En nuestra casa Y esto es algo que No hay forma De ser lo suficientemente Agradecidos con esto Suena muy sencillo Pero No sé si está experimentado Que parece Que no hay bendición En casa Es espantoso Muy contrario Cuando Dios Reposa su bendición En la casa Lo segundo Que va a suceder Cuando damos Nuestra primicia Es que Dios Se acordará De nosotros Para bien Porque le diré Dios se acuerda De muchas personas Y Digo No es el escenario No es el servicio Pero Dios ha dado Mucha palabra Para Cosas que vienen Para este año Que créanme Si lo soltamos Todo el mundo Saldría corriendo acá Porque Dios Está siendo muy severo Muy severo En las cosas Que vienen En cuestión de juicio Pero cuando Dios Se acuerda de ti ¿No les ha pasado Que hay una persona Que de repente Ayer me pasó Ayer que unos discípulos Se casaron Este Yo no veo Bien de lejos Entonces No había distinguido Una persona Pero me acerqué A saludar A otros discípulos Y lo veo Y dije Ah Entonces Lo abracé Le dije Uy Y no te había visto Eres la leyenda Viviente aquí Y se puso Súper contento Y me dijo Oye Pensé que no te habías acordado No le digo Es que no veo Si Tan pronto lo vi Me acordé Y cuando te acuerdas De alguien De una forma Muy bonita Que lindo Se siente Ese saludo Que Que agradable Es eso Imagínate Que la primicia Hace Que Dios Cuando te ve Diga Ah El que me puso Primero Ah Si Si Ya Ah Si 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 Abrele las puertas Dale camino Que fluyan Eso es lo que hace a Dios Y eso es otra gente ardida Dice Es que parece que ustedes Están más cerca de Dios No No estamos más cerca Simplemente lo pusimos primero Eso es todo Eso es todo Decidimos poner primero a Dios Y cuando lo hacemos Dios se va a acordar De ti para bien Lo tercero Es que Dios Traerá abundancia Sobre nuestra vida Y ojo Atacará Nuestra pobreza Iglesia Yo quiero que Volteen a ver Al de la derecha Voltealo a ver Al de la izquierda Al de atrás Al de adelante No te voy a hacer Un esguince en el cuello Escucha bien Dios puso esto En mi corazón Hace tres años atrás Que de este lugar Me vale lo que critique La gente de afuera Dios va a levantar Empresarios Millonarios Gente de bien Escúcheme bien Por eso La forma de comunicación La manera que hacemos Las cosas Yo no le estoy hablando Al presente Le estoy hablando A lo que Dios Me mostró Que viene Y yo sé que va a haber Personas acá Que van a estar Gestionando Grandes empresas Que van a poner Sus propias empresas Que van a manejar Flujos de capitales Muy grandes ¿Por qué? Porque amigos Si Dios nos tiene En esa ciudad No es para estar En cuatro paredes Es para transformar Nuestra sociedad Es para ayudar A nuestra ciudad Es para poder Bendecir a personas Que lo necesitan Y para eso Por supuesto Que se necesita Mucha oración Se necesita Mucho ayuno Pero se necesitan Recursos Y yo declaro En el nombre De Jesús Que usted va a ser De esas personas Que va a escribir Cheques tan grandes Para bendecir Colonias Para bendecir Cosas que van a crear Desarrollo Eso es lo que Dios Ha pensado Para esta casa Y cuando damos Nuestras primicias Para finalizar Nuestras vidas Y nuestras generaciones Son aseguradas Hay hermanos acá Que trabajan En los seguros Y algunos Bien lindos A veces me han explicado Un poco Cómo funcionan Estas pólizas Y hay diferentes Tipos de seguros Pero el común Denominador Es que Cuando tú Adquieres un seguro Pues mire La lógica Te aseguran Eso significa Por ejemplo Hay una ley Ya De que no puedes Andar en un vehículo Si el vehículo No tiene seguro Ahora Los oficiales De vialidad Te piden Tu licencia Tu tarjeta De circulación Tu seguro Y palochescos Y si el seguro Está vencido Es una infracción Y es una infracción Grave Porque te dicen Cómo puedes tú Circular Sin estar asegurado La primicia Es el seguro Más grande espiritual Y en la vida Cómo puedes Andar circulando En la vida De las bendiciones De Dios Si no estás asegurado Esto es primicia Enero El primer Mes del año Prácticamente Estamos a cuánto Ahorita Diez Quince Mire la mitad Dios vino a traer Esta palabra A la mitad Por favor No vaya a dar Nada Ofrézcaselo A Dios No vaya a dar Nada Porque alguien Le dice algo Tráigalo A Dios Pruebe a Dios Compruebe En su vida Esto Ponga fechas Señor El quince Yo te di La primicia Vamos a ver Esta curva De progreso Cómo va Póngale Gráfica de Pascal Gráfica de Han Póngale Todo Todo con Dios Y te vas Y te vas Ir para atrás Cómo es tan eficaz La palabra Del Señor Porque eso es un principio Es un principio El principio De la primicia Disfrútenlo Disfrútenlo ¿Qué? Punto número cuatro El Byere Marshals ¿Qué? Eh Cone في 10 Cosm D Cu T